Es un momento de vivir enamorado, es un momento de vivir equivocado Es un momento de la noche a la mañana, es un momento de vivir encarcelado Arma mía, arma mía, arma mía, ay mi arma, 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 arma mía Betty ya no vengas más, te lo pido por favor Betty déjame tranquilo, que será mucho mejor Anda y dile a tu gente, dile que ya no te quiero Porque andan comentando que tienes amores nuevos Es un momento de vivir enamorado, es un momento de vivir equivocado Es un momento de la noche a la mañana, es un momento de vivir encarcelado Arma mía, arma mía, arma mía, ay mi arma, 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 arma mía Pero el tiempo fue pasando, y yo lloraba por ti Yo lloraba como un niño, cuando me acuerdo de ti Por tu culpa yo me veo, tristemente y amargado Por tu culpa yo robé, y sufriendo lo he pagado Es un momento de vivir enamorado, es un momento de vivir equivocado Es un momento de la noche a la mañana, es un momento de vivir encarcelado Arma mía, arma mía, arma mía, ay mi arma, 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 arma mía Es un momento de vivir enamorado, es un momento de vivir equivocado Es un momento de la noche a la mañana, es un momento de vivir encarcelado Arma mía, arma mía, arma mía, ay mi arma, 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 arma mía Es un momento de vivir enamorado, es un momento de vivir enamorado